Un abrazo Santo, Santo, Santo Él nunca recibe órdenes y es mandado Es el mismo es el que manda y hace como hay que Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es Él En su voz de Jesús que todo mantiene mi amor Él no le debía abrir, no le había cobrador Él es absoluto y no es verdad Las alas del mismo universo, su escritorio, Él No existe ni una fila para hablar con Él Atiende a todo el mundo, si no le hagan por fuera Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera Este es mi Dios, Él soy quien de claridad cerca de su gloria Este es mi Dios, no se grite, no se humilla a un superior El futuro de la ciencia ya la domina y de la medicina es el profesor Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él No usa el calentario, no necesita ser cristiano para apretar sus planos No conoce el consejo de seres humanos Todo hombre, toda gloria, toda gloria será de Él Para Él, por 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 Él Aquí, en cualquier lugar, que mande todo el ser Él nunca recibe órdenes ni es mandado Pues el mismo es el que manda y hace como Él quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornados Él nunca se sintió cansado, así sólo es Él Jesús no tiene suscriptor, no tiene creador Él no le ve a nadie, no le ve a nadie, no le ve a cobrador Él es absoluto y no es nada Las alas del universo es escritorio de Él No existen ni una fila para hablar con Él Atiende a todo el mundo, así como la palabra Esos míos, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera Esos míos, ellos tienen claridad cerca de su gloria Esos míos, con ser líderes y un millón superior El mundo es la ciencia y ya lo domina Y de la medicina es el profesor Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento El maestro que imparte el conocimiento Y la sabiduría es la luna de Él No usa calendario, no necesita secretario para pintar sus planos No conoce del consejo de seres humanos Toda hombre, toda gloria, sí, a Él Corre, 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 corre Aquí en la tierra y en la tierra Todo es Él Corre, corre, corre Solo Él Solo Él Solo Él Aquí en cualquier lugar Que va a tanto hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!